¿Cómo va la división de los dineros que se lograron en el paro del año pasado y cuáles son las garantías de que estos recursos lleguen a nosotros? Mi pregunta para la rendición de cuentas del gobierno universitario es cuáles son las políticas de contratación docente, su regulación y cómo se les garantiza oportunidades a los docentes para contratación de planta, teniendo en cuenta que afecta directamente la calidad estudiantil. Mi pregunta para la rendición de cuentas es cómo van los diálogos con ASPU y cuáles son las garantías que tienen ellos. Como miembro de la Mesa Nacional de Diálogo y miembro de ASPU quisiera preguntarle al doctor Leonardo Martínez, rector de la Universidad Pedagógica, si él acata lo acordado en la negociación de 2018 con el movimiento estudiantil y profesoral junto con el gobierno nacional y si es así, que por favor indique qué es lo que va a hacer con el dinero que fue conseguido para la formalización laboral. Pero que sea específico, que por favor diga en qué van a redundar estos dineros en el mejoramiento de las condiciones laborales de los profesores. La pregunta para la rendición de cuentas va focalizada básicamente a si el proceso de reestructuración orgánica se va a realizar o se va a agendar otro tipo de reforma, porque aquí en Talento Humano se pregunta mucho sobre eso y se generó muchas expectativas desde el proceso rectoral para que la gente tenga claro si se va a dar o no se va a dar. ¡Gracias!